Estoy en la lucha de... A mi hija la mató el marido hace un año y medio En el rincón de los alces la mató a Masasos Tenía 24 años en Micaela Rechini Y dejando dos chicos de 6 y 3 años Estamos en la lucha porque Micaela y el asesino no estaban casados legalmente Si no a él le caería una cadena perpetua Atravado por el vínculo Pero las leyes argentinas al concubinato no lo considera un matrimonio Así que estamos con la lucha de cambiar la carátula Como para que sea por alegocía o por ensañamiento Él la dejó abandonada Después de matarla le pegaba El juicio es en Leuquén El martes 11 de octubre a las 9 horas en el juzgado que está en la calle Rigosa Y yo necesito que le ayuden las mujeres Porque no sabemos si mañana tu hija o tu hijo se enamora de un asesino Si a Micaela no la mataron ni por drogadicta ni por ladrona La mató un asesino Su marido Es esto Tiene la mató un asesino